¡Hola! Es para mí un gusto muy grande saludarlos en este nuevo espacio de Telemedellín a Lodoc. Aquí vamos a aprender a cuidarnos, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestras familias, porque la salud siempre, siempre será prioridad en nuestros hogares. También vamos a hablar de temas legales, ¿por qué no?, con herramientas jurídicas y con especialistas que nos van a resolver miles de inquietudes del día a día, temas que nos atañen y que simplemente al resolverlos, pues, vamos a tener una vida más tranquila, más liviana y con mucho bienestar. ¡Bienvenidos a Lodoc! Hemos escogido el tema de hoy, pero antes de contarles el tema, quiero recordarles que el propósito de este espacio es que ustedes participen con nosotros. Tenemos una línea telefónica habilitada, 268-6030. A partir de este momento, usted puede llamarlos para que pregunte todo lo que quiera, para que podamos ayudarle a resolver sus dudas, para que nos proponga programas y temas también. Y, ¿por qué no?, para que nos acompañe un día y se siente aquí con nosotros a conversar. Recuerden nuestras redes sociales en arroba telemedellín numeral alodoc. También podemos responderte, ahí puedes enviar consultas, dudas, inquietudes y participar día a día de nuestro programa. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, alodoc.telemedellín.tv. Estamos esperando tu participación. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Elegimos un tema que por estos días tiene en alerta al mundo entero. Estamos hablando del coronavirus. Este es un virus nuevo, nunca antes visto. Es un virus que produce una gripa muy fuerte, una neumonía, una infección respiratoria aguda grave. Y que en casos de muchas personas que han tenido una enfermedad similar previa, ha causado la muerte. Estamos hablando de más de 360 muertes en China. Vamos a desarrollar este tema y por eso invitamos a nuestro programa de hoy a la subsecretaria de Salud Pública. Adelante, bienvenida. Ella es Natalia López Delgado. Qué gusto tenerla aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un saludo para todos. Gracias. Coronavirus, el tema que desde hace unos días nos está preocupando, que cada vez genera unas cifras alarmantes y que van en aumento. Queremos hablar de muchas cosas que necesitamos saber. Sobre todo para prevenirla, porque aún han dado parte de tranquilidad lo que es el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud. A Colombia no ha llegado el coronavirus ni a Centroamérica ni a Suramérica. Pero quería precisamente preguntarle, que esa fuera nuestra primera pregunta. ¿Estamos en riesgo? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Qué pasa? Bueno, inicialmente es importante mencionar que este nuevo virus, que hace parte de la familia de los coronavirus inició en la provincia de Wuhan, en China, a través de la transmisión, lo que se está investigando y las hipótesis que hay es que se produjeron en animales, en un sitio de comercialización de animales y a partir de estos animales fue que se produjo el contagio inicialmente a los seres humanos y ya hay evidencia de transmisión persona a persona. Sin embargo, es importante aclarar que todos los casos que ha habido por fuera de la provincia de Wuhan son casos importados. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se han infectado con una fuente de esa provincia de Wuhan. Estuvieron en contacto estrecho con alguien que tuvo la enfermedad o estuvieron en este centro de comercialización de animales donde fue como el epicentro de la generación de la epidemia. Entonces, no hay confirmación de que se estén transmitiendo los casos en las otras ciudades y países donde se han presentado ya personas con la enfermedad, sino que todos estos casos han sido importados de la provincia de Wuhan. Eso es por ahora una noticia positiva porque quiere decir que el virus se está controlando adecuadamente en la provincia de Wuhan, en China, y que todas las medidas de sanidad y de salud pública que se han tomado pues están siendo efectivas, así como la identificación de estos otros casos en los otros países y que están siendo pues aislados oportunamente con el fin de evitar la transmisión entre otras personas en estas otras ciudades o países en los que se ha presentado. Exactamente, porque son varios países los que ya han presentado estos brotes. No sé si tienen tanta precaución o están trabajando tanto como lo está haciendo el gobierno chino para evitar pues que se propague. Incluso hoy tuvimos unas noticias positivas, digamos que alentadoras, y es que de pronto ya personas comenzaron a curarse con una especie de vacuna que está en investigación, ¿es cierto? Sí, la Organización Mundial de la Salud estuvo liderando desde el comienzo, desde la última semana de diciembre que fue cuando se empezaron a presentar estos casos allá en China, las investigaciones pues en el mundo científico para desarrollar la vacuna. Es importante mencionar también que los virus son seres vivos, son microorganismos similar pues parecidos a las bacterias que también están todo el tiempo mutando y cambiando, adaptándose a las condiciones y al mundo pues con el fin de sobrevivir y ellos sobreviven es infectando a las personas o a los animales. Entonces, periódicamente emergen este tipo de virus que pueden infectar a la humanidad, a los seres humanos y que generan este tipo de alarmas. No es una cosa que haya ocurrido por primera vez o que sea pues un signo de catástrofe, sino que hace parte de la evolución natural de estos microorganismos como son los virus. Por eso les hablaba ahorita de que la familia de los coronavirus es una familia que ya ha sido previamente identificada a nivel mundial. Hay virus y coronavirus incluso aquí en Colombia que circulan y que infectan periódicamente a las personas y que no tienen una letalidad alta, aunque obviamente cualquier caso de mortalidad es un caso preocupante a nivel mundial y a nivel local. Eso es otro tema que hay que tener claro y es que el espectro del cuadro clínico que presenta una persona que se infecta con este nuevo coronavirus va desde una infección respiratoria leve hasta una infección respiratoria grave que incluso puede llevar a la muerte, pero no todas las personas que se infectan con este coronavirus terminan muriendo o van a morir o están en alto riesgo de morir. ¿Tienen el mismo proceso? De hecho, la letalidad del virus está en este momento estimada alrededor del 2%. Existen otras enfermedades infecciosas que tienen letalidades mucho más altas, incluso infecciones virales, H1N1 tenía letalidades por encima del 30%. Entonces, como explico, no es un motivo como para relajarnos y estar tranquilos, pero sí tenemos que ser cautos con la información y con las alertas que generamos a la comunidad porque no se trata de entrar en pánico, es una infección viral. Exactamente, y eso queremos hoy luego de hablar de todo este proceso, dar un parte de tranquilidad también. Tenemos a esta hora la primera llamada de una televidente o de un televidente, no sé de quién se trata, adelante, buenas tardes. ¿Sí? Me dicen que llegó el video, ya llegó el video a nuestro correo electrónico, adelante con el video. ¿Cuál es la inquietud? Hola, soy Natalia Ochoa, quisiera saber en qué momento debo consultar por el coronavirus, teniendo en cuenta que los síntomas son muy parecidos a la gripa. Gracias. Qué bien. Nos pregunta Natalia que en qué momento entonces consulta, porque los síntomas son similares a los de una simple gripa. Así es, entonces, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud, en salud le llamamos a eso la definición de caso. Entonces, estamos hablando de un caso sospechoso cuando haya personas con síntomas como fiebre, rinorrea o flujo nasal, con tos y con malestar general, con máximo siete días de evolución, no más de siete días de evolución y que cumplan con alguno de los siguientes criterios. Que hayan estado en los últimos 14 días en la provincia de Wuhan, en China, o sea que no es en cualquier ciudad de China, ni en cualquier país del continente asiático, sino específicamente en Wuhan, por lo que explicaba al comienzo, de que los casos han sido circunscritos a esa localidad. O que hayan estado en contacto con una persona que haya sido confirmada para el coronavirus también de Wuhan o de alguno de los otros países donde ha habido casos confirmados. O que sea un trabajador de la salud que haya estado en contacto con pacientes con infección respiratoria aguda grave o inusitada. O que sean personas que están en contacto directo y que no usan todas las medidas de protección al manipular aves o cerdos. Esos son como los tres grupos de riesgo a los cuales el Ministerio y la Organización Mundial de la Salud nos han dicho que debemos hacerle especial énfasis para el estudio de caso. Entonces, si alguna de las personas cumple, digamos que con estos requisitos, con alguno de ellos, ¿a dónde puede dirigirse? ¿A cualquier centro de salud? Cualquier centro asistencial de la ciudad. Nosotros hemos venido aquí en Medellín reuniéndonos y dándole alineamiento también a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud para que estén preparados. Emitimos ya la circular informativa, tanto el Ministerio como la Gobernación y la Secretaría Municipal. Ya todas las unidades prestadoras de servicios de salud están preparadas para atender los casos. Es importante mencionar que, aunque una persona no cumpla con esta definición de caso que acabo de mencionar, si tiene síntomas respiratorios y los síntomas han durado más de una semana o tiene dificultad respiratoria, o es un niño menor de cinco años, o es una mujer embarazada, o es un adulto mayor con otras enfermedades, es importante consultar porque, aunque no se trate de coronavirus, puede ser otra infección viral de las que circulan normalmente en la ciudad y que también puede generar complicaciones. Así es, subsecretaria. Dice el Ministerio de Salud que están todos los protocolos activos en el país para evitar que llegue este contagio del virus aquí, de coronavirus, a Colombia, en las terminales aéreas, en los puertos. ¿En qué consiste esta estrategia de prevención? Y la ciudad, entonces, también lo está. Sí, así es. Nosotros seguimos todos los alineamientos del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud. Consiste, precisamente, en generar todos los espacios de información con la comunidad para que todos sepamos el alcance que tiene esta nueva infección viral a nivel mundial, que estemos preparados ante la posible llegada de casos y que el sistema de salud esté preparado para responder a ellos. Obviamente, hemos activado todos los protocolos con los aeropuertos y terminales, y es importante aclarar que a Colombia no llega ningún vuelo directo de China. Todos los vuelos que proceden de allá tienen otra conexión con algún otro aeropuerto en América o en Europa, entonces no llegan directos vuelos de China y menos de Wuhan. Sin embargo, los aeropuertos tienen unas unidades de salud que se llaman de sanidad aeroportuaria, y ellos están atentos para que en caso de que cualquier vuelo que sea procedente de estos países en los cuales ha habido casos confirmados estemos identificando personas con estos síntomas respiratorios que cumplan con el criterio de definición de caso que acabo de explicar y son captados en sanidad aeroportuaria para hacer una valoración médica ya más profunda, y en caso tal de que en realidad cumpla con el criterio de caso, pues haremos el aislamiento respiratorio y estaremos tomando las pruebas de laboratorio para confirmar si se trata o no de un caso de coronavirus. Muy bien, ¿qué le parece si vamos a una primera pausa para unos mensajes? Y atención a estas recomendaciones, ya volvemos. El coronavirus se puede evitar si tomas estas medidas. Lava tus manos y las de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cubre boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Estás viendo Alodoc. Regresamos, este es Alodoc. Y hoy estamos hablando de coronavirus. Les recordamos las líneas de participación porque la idea de este programa es que ustedes también hagan parte de él y participen con nosotros. La línea está habilitada, la 268-6030. Y nuestras redes sociales, arroba telemedellín, numeral Alodoc. Y el correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. A propósito, tenemos ya una primera llamada del municipio de Itagüí, Carolina Arango. Buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Qué rico que llamaste. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Empezó con el tema que nos tiene a todos super asustados. Yo tengo dos preguntitas. Una. Nosotros, algunos, estamos próximos a hacernos vacunar contra la antigripal. Como normalmente, esa inyección le da a uno como algo de fiebre, todo eso. Uno, ¿qué hace en ese caso? Como se asusta, como que, bueno, ¿será que tendrá que ver esto? ¿O será que estamos pagando mejor las vacunas antigripales? Y la otra preguntita es, es que bueno que esas medidas de prevención estén llegando a la TTS. Yo no sé, yo me he visto como que están repartiendo sus volanticos. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo, felicitaciones. Gracias por participar. Y muy pertinentes a esas inquietudes. Carolina, primero porque solemos vacunar nuestros niños, incluso nosotros mismos, contra la influencia. Y es algo que los pediatras y los doctores todo el tiempo nos están diciendo. La vacuna, póngase la anual, póngase la anual. Y creo que somos un poquito desjuiciados con ese tema. Ella dice, entonces, al aplicarla, pues, hay unos síntomas normales. ¿Nada de qué asustarse o cómo debe ser ese procedimiento, subsecretaria? Bueno, una de las recomendaciones que tenemos incluso dentro del plan de respuesta a esta emergencia internacional dada por el coronavirus es motivar a la población a que sigamos con la vacunación. Ese es un mecanismo de defensa. Teniendo en cuenta lo que explicaba ahorita, que los virus son organismos vivos y que todo el tiempo están mutando, pues, la cepa que se aplica cada año es cambiada por los laboratorios que desarrollan estas vacunas. Por eso es importante hacerlo cada año. ¿Y qué población debe ponerse la vacuna? Los niños que estén entre los seis meses y los 23 meses de edad, las mujeres embarazadas después de la semana 14 y los adultos mayores o personas que no sean adultos mayores, pero que tengan enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, asma. Todas estas enfermedades que también son un factor de riesgo para que una influenza o un resfriado común se pueda complicar. Entonces, sí, la idea es motivar a que las personas se vacunen. Pueden aparecer algunos síntomas generales luego de aplicar la vacuna que son similares a los de un resfriado común y que el manejo es completamente sintomático. La acetaminofén sí hay malestar general. Está hidratándose permanentemente. Y obviamente puedes usar la máscaros. Pero la vacuna nos va a proteger de estas infecciones y especialmente a esta población de riesgo que acabo de mencionar. Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, ella hablaba de prevención desde las EPS. ¿Qué tanta información se le está brindando a la gente? ¿O qué, digamos, volantes o estrategias de comunicación se están implementando? Así es. Con ellos estamos trabajando también en los lineamientos que estamos emitiendo desde el Instituto Nacional de Salud, desde la Gobernación y desde la Secretaría Municipal. Ya emitimos la circular en la que damos todos los lineamientos para el manejo de los casos, el aislamiento, cuándo tomar las muestras y también las medidas preventivas y de educación para la comunidad. Entonces, como es un tema que es reciente, que apenas llevamos todo este mes trabajándolo, es posible que todo el personal no esté estandarizado en dar exactamente la misma información, pero ya les hemos dado esos lineamientos para que puedan brindar toda la información a la comunidad y que todos estemos enterados del alcance y de lo que puede implicar todo este fenómeno del surgimiento del coronavirus. Bueno, quiero que revisemos las cifras y usted me corrige, subsecretaria. Así es. Aquí tenemos precisamente un tablerito para pastelear las cifras y usted me dice si estamos en lo correcto. Muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que a la fecha, hoy, 3 de febrero, son 17,383 los casos confirmados. Así es. Estamos también hablando de que van 362 muertes en China, pero hoy también sucedió algo y es que hubo una muerte más en Filipinas. Así es. Y son 25 los países que han reportado casos. Así es. Con estas cifras, subsecretaria, ¿cuál es el parte de tranquilidad que pueden darle al mundo? Hoy se estaba hablando de una vacuna que incluso se creó recientemente por los mismos chinos y que empezaron apenas esas primeras pruebas, sin embargo, dijeron, no, ya hay alguien que se empezó a recuperar con ese tratamiento. ¿Esto es posible? ¿Que sea así de rápido, así de efectivo? Sí, claro. Obviamente, los desarrollos científicos a nivel mundial están a la vanguardia y la generación de vacunas, especialmente contra virus, que producen síntomas respiratorios, tiene un ritmo muy bueno a nivel mundial. Entonces, es posible que rápidamente tengamos esta vacuna, que lo que va a hacer es prevenir las infecciones más que curar a las personas que ya estén infectadas. El tratamiento hasta ahora continúa siendo un tratamiento sintomático. ¿Esto qué quiere decir? Que a las personas que presenten complicaciones o que presenten la enfermedad se les ofrece un tratamiento que controla los síntomas y las complicaciones, pero que no ataca directamente al virus. O sea, no es un antiviral específico para el coronavirus, porque eso ahora no existe. Entonces, la vacuna es para prevenir y evitar la infección o que la infección sea más leve, así como ocurre con la vacuna de influenza que aplicamos cada año. Bueno, yo quisiera... Otra cosa que quería aclarar, y es que esto nos da un porcentaje de letalidad del 2% aproximadamente, que era lo que mencionábamos al comienzo, y que está muy a la par de otras infecciones virales de tipo respiratorio y que no está por fuera del rango de letalidad para que también sea un parte de tranquilidad. Secretaria, de una manera muy rápida, unas recomendaciones desde casa, desde casa para nosotros, para nuestros chiquitos, para las familias. ¿Cómo podemos prevenirlo? De manera muy sencilla. Entonces, número uno, seguir el esquema de vacunación que ya mencionamos. Número dos, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad con los recién nacidos y con los niños lactantes, y complementaria hasta los dos años. La lactancia materna es un factor protector para muchas infecciones y para muchas enfermedades, y este caso no es la excepción. La higiene de manos permanente, lavarnos las manos permanentemente, y sobre todo si hemos entrado en contacto con personas que presenten síntomas respiratorios. Entonces, lavarse las manos permanentemente es una muy buena recomendación y aplica en todo momento. Incluso cuando tosemos, cuando estornudamos, hay que taparse la boca. Así es. Y en la mano, digamos que quedan los virus y todo lo que podría contagiarse. Ahorita cuando la saludé, me llamó la atención y dije, tiene toda la razón, nos dimos la mano. Todo el día estamos dándole la mano a todas las personas que nos encontramos, abrazo, beso. Entonces, una de esas recomendaciones también es, por estos días, no tanto, ¿cierto? No tanto. Sí, debemos... O por lo menos lavemos las manos todo el tiempo para evitar este tipo de... Debemos restringir el saludo de beso y, obviamente, la higiene de manos ayuda mucho a que podamos mantener nuestro contacto humano, que es una cosa muy normal y muy valiosa. Y muy nuestra. Y muy valiosa. Y que también nos podamos cuidar de esas enfermedades. Entonces, estar lavando las manos o si no tenemos agua y jabón a la mano, entonces, tener el alcohol glicerinado para hacernos higiene de manos. También es muy importante la etiqueta al toser, que lo mencionaba usted ahorita. Y es que cuando una persona tiene síntomas respiratorios, lo ideal es que use una mascarilla, que evite ir a sitios donde haya muchas personas para que no las contagie, pero si es necesario que salga, pues entonces que les póngase la mascarilla a usted. Y lo otro es la etiqueta al toser. Cuando vayamos a toser o a estornudar, tengamos o no tengamos gripa, es muy importante cubrirnos con el pliegue del codo. No con la mano, porque con la mano saludamos y con la mano estamos tocándonos la cara todo el tiempo. Entonces, siempre en el pliegue del codo o usar pañuelo. Y como lo decía ahorita, siempre la higiene de manos es una recomendación fundamental. Ese famoso antibacterial, hay que mantenerlo en todo momento. Y algo también muy especial o importante mejor es ventilar el espacio donde nos encontramos. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la habitación. Así es, la ventilación y sobre todo la ventilación natural es algo que también es fundamental. Entonces, mantener aireados los espacios, todas las medidas de higiene y de asepsia en la casa, en el sitio de trabajo, mantener todo limpio. Y siempre, ojalá, con una ventanita abierta que nos permita que el aire circule y que podamos ventilar el espacio. Y en cuanto a la alimentación subsecretaria, alimentos ricos, en vitamina C. Sí, la alimentación balanceada debe ser una premisa para todos los días. No solamente cuando estemos enfermos, pero especialmente por estos días, si tenemos un resfriado, si tenemos síntomas gripales, es muy importante aumentar el consumo de alimentos con alto contenido de vitamina C, como son ciertas frutas y ciertos vegetales, entre ellos los cítricos, la naranja, la mandarina, la guayaba, y obviamente aumentar mucho la ingesta de líquidos, porque al estar teniendo secreciones nasales y al estar con los ojos llorosos, pues perdemos más líquidos y nos deshidratamos más rápido. Bueno, pues es un gusto haberla tenido en nuestro primer programa de Allo Doc, hablando de coronavirus, un tema que, como lo decíamos, nos tienen alerta muchos, al mundo entero, pero que por fortuna nuestro país y nuestra ciudad, pues aún no lo hemos sufrido. Esperemos que no sea la excepción, que así sí continúan las cosas, que las medidas preventivas sean efectivas, y que pronto muchas personas de esas que están infectadas puedan curarse con estos grandes hallazgos de estos chinos que son unos genios, además. Gracias por acompañarnos, gracias por participar, a ustedes también por comunicarse, por escribirnos, recuerden que la línea está habilitada, 268-6030, nos pueden llamar, compartir, a partir de hoy, todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde estaremos aquí, hablando de salud y también de temas jurídicos. Gracias por acompañarnos, y mañana tendremos un tema bien interesante, se llama seguros de vida. ¿Usted tiene? ¿Aún no? ¿Por qué? Mañana conversamos. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!